Es un puto cagado, llevo a encontrar a la niña esta que me gustaba a ella y no he tenido cojones de hablarle a ella. Sí, gracias. No sé cómo no me atrevió. Cambié corto. Salga mal, por eso no sé si Dios tendrá nuestro plan preparado en los tres. Tu pelo y tu nose con tu cara y tu face. Reto un paga, cada noche que estabas tú por el club hablando con otra cara y buscabas que cruzáramos miradas, atrapéte luz de la calumbra balaza. Reto un paga, cada noche que estabas tú por el club hablando con otra cara y buscabas que cruzáramos miradas, atrapéte luz de la calumbra balaza. Ya no quiero volver a jugar con fuego, pero no volver a dejarte escapar de aquí de nuevo, mucho menos sin mí. Dime qué es lo que te frena, si el problema es que no estés conmigo, dame algún motivo para que no vuelva a tocar en tu puerta porque el ruido de cada latito no deja que me duerma. Y miento si digo que no. Como confieso que quiero que tú me asegures que no serás pasajero. Notar que me tratas como si fuera el primero que pudo entender tu manía entre noche y día. Por eso es que quiero que tú me asegures que no serás pasajero. Notar que me tratas igual que te tratas a ti para no separarme de aquí. Y yo, noche poder repetir. Retoom, bada, cada noche que estabas tú por el club hablando con otra cara y buscabas que cruzáramos miradas, atrapéte luz de la calumbra balaza. Retoom, bada, cada noche que estabas tú por el club hablando con otra cara y buscabas que cruzáramos miradas, atrapéte luz de la calumbra balaza. Yo sé que una parte de ti tiene claro que sí, pero van al orgullo. Tú déjamelo todo a mí mientras que dejas y si tú fluyes yo fluyo. Ni una bola de cristal, ni mi carta atrás te dirán ni la mitad de la mitad de lo que pasaría. Una de dos me he visto, es la típica que nunca va a destragar. Será cuestión de estadísticas, mis ganas de que nada salga mal. Por eso no sé si Dios tendrá nuestros plan preparados en los tres. Tu pelo y tu maz con tu cara y tu face. Con tu cara y tu face. Retoom, bada, cada noche que estabas tú por el club hablando con otra cara y buscabas que cruzáramos miradas, atrapéte luz de la calumbra balaza. Retoom, bada, cada noche que estabas tú por el club hablando con otra cara y buscabas que cruzáramos miradas, atrapéte luz de la calombra balaza.